La Cerva de Preciosa La Cerva de Preciosa Concerca de mi vida Como luna brota el mar El mar padre Tu reja Por un momento Decirte deja Mi pensamiento Si hoy es plenir La dispiación Si la tres digna Samba De la tensión Ahora no te vas Si tú me quieres Mañana te irás Ahora no te vas Si tú me quieres Mañana te irás Si no me quieres Mandarte en rodar Padre tu reja Por un momento Decirte deja Mi pensamiento Si hoy es plenir La dispiación Si la triste y la samba De tu atención Respirerá La fineza De mi amor De la luna El resplandor La fineza De mi amor De la luna El resplandor La fineza De mi amor De la luna De la luna La fineza De la luna La fineza De la luna